Bueno, pues, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Ham. Soy el director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Es un nombre un poco largo, pero ahorita se los voy a mostrar. Es esto. El Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Nosotros pertenecemos, somos un centro de innovación que incluye una incubadora de alta tecnología y una oficina de transferencia de tecnología. Y nosotros pertenecemos al gobierno del estado de Morelos. Aquí está, bueno, aquí la verdad es que esta me la dieron así hecha y no sabía qué poner, entonces dije, bueno, pues pongo eso. Entonces, bueno, la plática se llama ¿Cómo conceptualizando tu proyecto innovador? ¿Ok? Antes de que empecemos con todo, con cómo se hace eso, les quiero tocar algunos puntos clave o algunos conceptos básicos. Y les voy a preguntar por qué. A ver, que levante la mano, ¿quién se considera innovador? ¿Ok? ¿Y los demás, por qué no? Digo, hay que, acuérdense que aquí para destacar hay que ser innovador. Entonces, los que no se consideran, hay que ver por qué. Pero bueno, vamos a empezar, porque hay un tema entre los que levantaron la mano. ¿Qué es innovación? ¿Quién me dice qué es innovación? ¿Ok? Crear algo nuevo o original. Casi. ¿Quién más? ¿Perdón? Dar solución. Casi. Algo que no existía, inventarlo. Casi. O sea, ¿qué les quiero decir con él? Ah, bueno, a ver, ¿alguien más? Sí. Estás un poquito más cerca. Todos están bien. El tema aquí, y es donde quiero que quede claro este concepto. Yo alguna vez llegué a ver una entrevista que hablaban sobre México. Y decían, es que México no es un país innovador. Y decían, pero ¿cómo? Si todo el tiempo estamos diciendo, todo el tiempo todos, es que somos bien innovadores y no sé qué. Ah, bueno. Pues es que el problema es que innovación como tal es una definición. Después de mucho estudio sobre el tema, esta es la definición a la que nosotros llegamos en el CEMIT. Que es, innovación es el desarrollo de un nuevo proceso, producto, actividad comercial, modelo de negocio, modelo logístico, servicio al cliente, que tiene un impacto positivo en el mercado. O sea, tiene que ver con lo que ustedes dijeron. O sea, si es hacer algo nuevo o algo diferente, que algo no exista, dar una solución. Pero, tiene que comercializarse y generar utilidades. Si no, no es innovación. O sea, puede ser algo novedoso. Yo constantemente voy a las universidades, a los centros de investigación, y la gente dice, es que tengo un proyecto innovador. E inmediatamente la pregunta es, ¿innovador? O sea, ¿ya lo vendió? No, pues no. Ah, entonces no es innovador, es novedoso. Entonces, hay que aprender a separar esas dos palabras. Porque si no estamos tropezando con el lenguaje y no hacemos lo que deberíamos de hacer, porque creemos que somos innovadores cuando en realidad estamos haciendo cosas que no tienen un impacto en el mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tengan ese impacto para considerarnos realmente innovadores. Entonces, a los que levantaron la mano, reflexionen sobre eso. Y los que no, ahora ya saben qué es lo que tienen que hacer para poder ser innovadores. Ahora, la propiedad intelectual. Este es un tema sumamente importante y que en México está muy desaprovechado. Estuve el lunes en un evento en Puebla, donde estábamos viendo que en los últimos años México está a la cabeza, por lo menos de los países de la Alianza del Pacífico, en tema de patentes. Sin embargo, estamos muy por debajo de las economías avanzadas. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a hacer cosas y entender que esas cosas se pueden proteger para nuestro propio beneficio. ¿Saben cuáles son las instancias que protegen todos estos temas? Ok, el INPI. ¿Alguien más? Muy bien. Exacto. Por un lado tenemos el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que está ahí abajo. Y por el otro lado tenemos el INDAUTOR. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Saben? Ok, bueno. Estas son las diferencias. El INPI protege todo el tema referente a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de circuitos integrados, marcas, que responde a los nombres y logotipos, los avisos comerciales, que son los slogans, y las denominaciones de origen. ¿Sí saben qué es una denominación de origen? Como, por ejemplo, tequila. O sea, el ejemplo más claro que tenemos aquí es el tequila. O sea, tequila, solamente se puede llamar tequila si salió de la región de tequila. Si no, es destilado de agave, o cualquier otra cosa. ¿Cómo? Exacto. Pero no se puede llamar tequila. Ajá, porque ese es el chiste de la denominación de origen. Lo mismo pasa con la champaña. Algunos quesos también tienen denominaciones de origen. Las patentes, creo que eso más o menos, ¿alguien sabe bien qué es una patente o no? No, bueno, ya ven, tenemos mucho que hacer. Y acérquense al INPI para que les expliquen también. Una patente es una idea que ustedes tengan, se plasma en un documento, y ese documento se somete al INPI. Ese documento les permite a ustedes tener la explotación única y exclusiva de ese invento durante 20 años. Solamente ustedes pueden hacer eso que ustedes inventaron, solamente ustedes lo pueden vender. Nadie más. Ajá. En, bueno, tiene sus reglas. Las patentes solamente funcionan en el país en el que se registran. Existen muchos temas referentes a las patentes. No es un tema complicado, y el INPI está sumamente dispuesto a traer todos estos temas a la gente. Entonces, cuando tengan dudas, acérquense a ellos, o en su caso, se pueden acercar también a nosotros. Los modos de utilidad son patentes, son, les dicen, pequeñas patentes. Son solamente registros que se obtienen hasta 10 años. Los diseños industriales, bueno, pues lo mismo. O sea, como una botella, por ejemplo, la botella de Coca-Cola. Tiene una forma, esa forma está registrada como un diseño industrial. Hay muchísimas cosas que tenemos. Esto mismo, o sea, tiene un diseño industrial. Esquemas de circuitos integrados y todo eso. O sea, marcas, logotipos, eso es un poco más sencillo de conocer. Ahora, el indautor que protege. Obras literarias, musicales, conos sin letra, dramáticas, danza, pictóricas o dibujo, escultóricas o de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, programas de radio y TV, programas de cómputo y fotográfico. Ahora, si notan un poco la diferencia entre las dos, de este lado es más lo artístico. El otro lado es más todo el tema, pues, tecnológico. Sin embargo, pues, el que brinca mucho es este. Porque todos aquellos que estén estudiando sistemas o que conozcan a alguien que esté estudiando sistemas, el día que vayan a querer proteger una patente, y de hecho, hay muchísima gente que dice, cuando hagas tu software, paténtalo. O sea, eso es una burrada, eso no se puede. O sea, en México no existe. En otros países sí, pero aquí no. ¿Ok? Entonces, cuando hagan un software, lo que tienen que hacer es registrarlo en el indautor. ¿Ok? La legislación es diferente, así es. Hemos nosotros platicado con el INPI, y si existe alguna posibilidad de que eso cambie. Se están empezando a hacer algunas cosas como para que pueda hacerse. Ahorita, por ejemplo, ya existe la manera de registrar un software que esté embebido en un hardware. Eso sí se puede hacer. Y eso sí se protege a través de una patente. Pero, si es nada más una plataforma web que hice, entonces es a través del indautor. Ok. La transferencia de tecnología. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Bueno, pues, justamente por eso es importante este tipo de pláticas. Porque es algo que suena súper complicado, ¿no? Si dicen, no, es que es solo científico, o sea, acá es algo súper difícil. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, si no lo puedes explicar con simplicidad, es que no lo entiendes bien. ¿Quién lo dijo? Pues, hay que saber explicarlo, ¿no? Entonces, desarrollé el ejemplo más sencillo que se me ocurrió para poderles explicar qué es la transferencia de tecnología. Todos seguramente tenemos en nuestra casa una receta familiar. La receta del pozole, o la receta de la salsa de la abuelita, o del arroz no sé qué. Todos tenemos algo así. Bueno, imagínense que en este caso tenemos una receta de un rico pastel de chuparán. Ok. Esa receta, vamos, y la registran al indautor. Ok. Entonces, ustedes tienen ese registro de que ustedes son los que inventaron esa receta. Hay una receta, hasta cierto punto hemos estado investigando, que también podría ser registrada como patente. Pero, bueno, por el tema del ejercicio, nada más se los vamos a manejar así. Ahora, imagínense que estamos, o que están, en una fiesta familiar, de esas a las que a casi nadie le gusta ir, ¿verdad? Llena de gente, llena de comida, y de repente, ¿qué creen? ¿Un primo cuarto que nunca habían visto? Usted es el dueño del globo. ¿No? Imagínense. Y este tío les dice, si me otorgas una licencia de tu receta, te vamos a pagar 5% por cada pastel que vendamos en nuestras tiendas. Lo único que van a tener que hacer, es enseñarles cómo se hace, y firmar un contrato. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Ustedes desarrollaron una idea. Alguien está interesado en esa idea. Ustedes transfieren el conocimiento de cómo se hace eso que ustedes saben, transfieren eso con todos sus papeles, obviamente, y por eso, ustedes obtienen unas regalías. Obtienen regalías de esa licencia que ustedes están otorgando. Aquí le está poniendo un periodo de tiempo. Esa es la esencia de la transferencia de tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿lo aceptarían? ¿Cómo ven? ¿Cómo les suena este trato? Ya no tendrían que hacer nada. Sí, exactamente. Les pongo esta, o sea, este ejemplo se los pongo mucho, porque a veces el 5% puede parecer poco. Puede decir uno, oye, pero es que, sí, pero cuando, imagínense cuántos pasteles vende el globo. Miles. Imagínense cuánto puede representar eso. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? Las personas o los inventores dicen, no, 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 es que yo quiero esto todo para mí. Y ahorita les voy a poner un ejemplo un poquito más adelante de un tema parecido. En este caso, bueno, pues ustedes aceptan, firman su contrato, y venga, el dinero. ¿Ok? Por supuesto. Obviamente hay reglas dentro de estos licenciamientos. O sea, sí necesitan un apoyo de una entidad que les ayude a hacerlo. Pero sí. Ahora. Exacto. Nokia ahorita es parte de, o sea, bueno, Nokia les cedió, bueno, esa parte cómo está funcionando. Nokia transfirió la tecnología a Microsoft, ¿no? Sí, exacto. Hay muchísimas, hay muchísimos acuerdos de transferencia de tecnología. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los coches. El Peugeot RCZ, tiene un sistema de descapotable, bueno, tiene una, una versión que es descapotable. Los mejores descapotables del mundo, son Peugeot. O sea, más bien el sistema es Peugeot. BMW, le interesaba, incorporar ese sistema a sus coches. Entonces, ellos dijeron, oye, ¿por qué no tú me transfieres tu tecnología de descapotables y yo te transfiero mi tecnología de motores? Entonces, el RCZ tiene un motor BMW de 1.6 litros, de 200 caballos de fuerza, y los BMW incorporan tecnología de Peugeot. Ese tipo de cosas ocurren. Entonces, nada más para redondear este tema de la transferencia de tecnología, vamos a cambiar la receta de la abuela por una patente. El rico pastel, por un invento tecnológico. El indautor, por el impi. La fiesta es la misma, o sea, el evento puede ser el mismo, pero el dueño del globo, a lo mejor, puede trabajar en Google, ¿no? Es lo mismo. Y, aquí, es igual, simplemente en lugar de ser por una receta, están pidiendo la patente, y es en un producto que incluya la tecnología. Ese es el chiste. El único cambio que hay. Pero realmente es lo mismo. Y lo bueno, de nuevo cuenta la pregunta, ¿no? ¿Lo aceptarían? Es lo mismito, es algo que puede haber salido de su cabeza. De nueva cuenta, pues, todos felices con dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el origen de todo? Es una idea. Ahora, ahora sí vamos a pasar. Ya, ya estamos claros, ahora sí, ¿qué es innovación? ¿Qué es propiedad intelectual? ¿Y qué es transferencia de tecnología? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a empezar. ¿Cómo conceptualizar un proyecto? A mí esta plática, me da gusto darla, porque, esto es todo lo que tienen que hacer, antes de siquiera, pensar en pedir un peso. no necesitan, para iniciar un negocio, no se necesita dinero, para iniciarlo, no me refiero a ya operar, me refiero a decir, tengo una idea y quiero hacer algo, no necesitan dinero, no saben cuánta gente llega cada vez, llega a verme, oye, es que fíjate que tengo una idea, ok, ¿qué necesitas? Dinero. Entonces, brother, ¿ya sabes neta qué vas a hacer? No, pero pues es que para eso necesito el dinero. Hay mucho que se puede hacer antes, y esa es un poco la idea. ¿Qué necesidad o carencia he detectado? Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que tiene estas necesidades, hay necesidades fisiológicas, como comer, dormir, abrigarse o beber, de seguridad, protección y seguridad, sociales, tener amigos, ser aceptado por otros, de estima, éxito, confianza, respeto, estatus o independencia, y de autorrealización. Tienen que ver con la satisfacción personal de sus propios objetivos y metas. Hay muchísimos tipos de necesidades, de hecho hay una lista mucho más amplia, pero estas me parecen las más relevantes. Ahora, ¿hay más personas que sufran o requieran lo mismo? Muchas veces, a veces tenemos nosotros, o vemos una necesidad que tiene alguna persona, y cuando se dan cuenta, pues realmente a lo mejor es alguien medio raro, y solamente él tiene esa necesidad. Entonces, pues tu cliente va a ser él, y ya. Entonces, hay que buscar realmente dónde está, más personas que tengan ese tipo de necesidades. Muchas veces nosotros, no nos damos cuenta de cómo somos, y no, no podemos proyectar eso hacia el proyecto. Entonces, hay que buscar esto. ¿Alguien conoce esta herramienta? ¿No? Bueno, apunten, se llama el mapa de la empatía. Esta herramienta lo que les ayuda, es a determinar, cómo es su cliente. ¿Qué es lo que piensa y siente? ¿Qué es lo que realmente cuenta? Sus preocupaciones, sus aspiraciones, lo que él espera. Luego, ¿qué es lo que ve? Su entorno, sus amigos, lo que está ofreciendo el mercado. ¿Qué dice y hace? Su actitud en público, su apariencia, su comportamiento hacia los demás, qué es lo que escucha, lo que dicen sus amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen los influenciadores. ¿Cuáles son sus dolores? O sea, sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos y sus ganancias. Lo que quiere, lo que necesita, sus métricas de éxito y también sus obstáculos. Aquí, esta es una herramienta muy sencilla, donde ustedes pueden definir, cómo es esa persona que ustedes, que ustedes están buscando. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan segmentar ese mercado, al que ustedes le van a llegar, que tenga esa necesidad, y que ustedes han detectado, que tengan esa necesidad, y quieran cubrir con algo. Ahora, esto es muy importante. Tienen que aprender, a distinguir entre el cliente y el usuario. Esto, no saben también, cómo a cada rato, yo soy evaluador de montones, de proyectos tecnológicos al año. O sea, yo creo que este año he evaluado más de 100. Y esto es un problema muy común. Les voy a poner un ejemplo. Una vez llega un estudiante, de hecho del TEC de Cuautla, y me dijo, me presentó un proyecto. Mira, este es un sistema, para la administración de la biblioteca. Aquí, los chavos, entran y pueden buscar, si los libros están en la biblioteca, y pueden aprender a, pueden reservarlo, y ya nada más después lo van a recoger, y ahí pueden saber muchas cosas. Ok, está padre. ¿Quién es el cliente? Pues los chavos, toda la comunidad estudiantil. A ver, ¿quién piensa que eso es así? Exactamente, el cliente es la escuela. Entonces, yo les pregunté, estaban ahí los de la escuela, y le dije, a ver, no es cierto. Le dije, ¿se los vas a vender a los chavos? No. Ah, pues entonces, no es el cliente de la escuela. Digo, no es el cliente de los chavos, el cliente de la escuela. Entonces, ahí es donde luego, luego les tiré el proyecto, porque le dije, a ver, oigan, administrativos de la escuela, ¿ustedes le pagarían a él por hacer este sistema? Cuando ustedes ya tienen un área de sistemas, dicen, no, pues no. Entonces, no tenía pies ese proyecto, porque justamente el chavo que lo creó, no supo distinguir la diferencia entre el cliente y el usuario. Lo que hay que distinguir es, el cliente es el que paga. Así de fácil. ¿Ok? Y el usuario puede ser otras personas. Yo ahorita, yo, por ejemplo, he sido cliente de Facebook, porque yo he pagado campañas, por ejemplo, de publicidad a través de Facebook. Pero en la mayoría, el 99.8% he sido usuario. No, digo, Facebook no me ha cobrado un solo peso por usarlo. Entonces, hay que entender esa diferencia entre, entre ser cliente y usuario, porque si no, empiezan a ocurrir este tipo de confusiones, y entonces los proyectos, de repente, cuando te das cuenta, dices, híjole, pues es que tengo muchos usuarios, pero pues nadie me paga nada, ¿no? Entonces, ese es el, el asunto. Entonces, bueno, con todo esto, ustedes van a concluir con una idea. Y el chiste es que esa idea embone, para que ustedes genere una solución, a lo que quieren presentar o entregar, como producto, o proyecto, o servicio, o lo que sea. Entonces, ahora sí, ¿cómo iniciamos ya este proyecto? Hay que hacer una cosa, esta plática yo la doy más para instituciones que están haciendo desarrollos tecnológicos. Es muy probable que aquí haya gente que no está desarrollando tecnología. Sin embargo, esto sirve también. La vigilancia tecnológica, es el proceso en el que ustedes investigan, si lo que ustedes quieren hacer, si eso que tienen en la cabeza, ya existe o no. también es lo mismo. Todo el tiempo me la paso recibiendo proyectos de gente que dice, es que traigo una super idea, no existe en el mundo, que no sé qué. A ver, échamela. La evaluamos, y literal, así, a los tres segundos, a ver, tú, tú, ahí está tu idea. ya existe o en algunos casos, ya la inventó a alguien hace 30 años. Una vez, se me acercó un chavo y me dijo, no, es que, ¿qué crees? inventé una bomba para subir el agua al tinaco. Así, brother, no manches, eso ya tiene siglos. O sea, neta, no estás inventando nada. Y fue solamente porque no se puso a investigar si ya existía o no. Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Ahora, ¿cuáles son las preguntas clave para hacer una vigilancia tecnológica? ¿Existe algo similar a lo que estoy proponiendo? ¿Dónde lo fabrican y dónde lo venden? Hay muchas cosas que estoy de acuerdo, no se pueden conseguir en México. Y de hecho, nosotros tenemos un programa en el que estamos desarrollando tecnología que no se puede conseguir en México justamente por eso, porque hay gente interesada en comprarla. Y si no la puedes comprar, entonces, así de, pues tengo que ir a Estados Unidos a comprarla. Si se me rompe, o la tengo que pedir de China. Si se me rompe, no la puedo cambiar o arreglar o bla. Entonces, nosotros estamos haciendo algo que, honestamente, si lo podemos patentar, que viene. Y si no, también me da lo mismo. ¿Cuánto cuesta? ¿Está patentado? ¿Por qué es importante saber si está patentado? Porque eso te va a permitir saber si puedes tú obtener una patente. Y el más importante es, ¿está patentado en México? Porque, ¿qué creen? Si está patentado en México y ustedes lo hacen, tómela. Les va a caer una demandota de millones de dólares. Entonces, hay que tenerlo claro. ¿Está patentado en México y ustedes lo hacen? ¿Está patentado en México? por supuesto. De hecho, ese es el tema del país. O sea, México hace, ese es uno de sus problemas, que de hecho es lo que estaba platicando ahorita. México produce muchas patentes que nunca ven la luz. Hay incluso estrategias donde empresas tienen, por ejemplo, tienen dos posibles proyectos patentados. y dicen, a ver, compran una y compran la otra, pero a lo mejor esta es la que saben que va a funcionar, esta simplemente la compran para que no les haga competencia a esta. O sea, ese tipo de estrategias hacen las empresas también. La industria farmacéutica hace mucho eso. Y la electrónica, o sea, es una estrategia que puede ocurrir. Busquen imágenes relacionadas. ¿Quién es su competencia? Y háganse un benchmarking. ¿Saben qué es un benchmarking? Un comparativo. Así de fácil. Un cuadrito. Me digan, ok, esto es lo que yo ofrezco y mi competencia ofrece esto. ¿Dónde les gano y dónde me ganan? Y hay que ser honestos. O sea, no hay que poner así de, ay, híjole, su proyecto está mejor. No, pues voy a poner puras cosas en las que yo soy mejor para que salga que aquí ellos están mal. O sea, no. Hay que ser honestos en qué estoy bien y qué estoy mal. Porque eso son áreas de mejora. Y también pasa a ver dónde están parados ustedes, ¿no? ¿Cuál es la aceptación que ese producto ha tenido en el mercado? Hay muchísimas cosas patentadas que llegan al mercado y nadie las compra. Entonces, si ya vieron en otros países que no funcionó, como para que se avientan. Ahora, mi propuesta incorpora mejoras, porque eso es un lugar, eso es algo que vale la pena hacer. Si ustedes tienen una idea que ya vieron en otro lado, pero ¿sabes qué? la mía es mejor porque le puedo hacer esto, esto y esto y esto. Órale, eso puede funcionar. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Para ir de A a B, hay muchísimas formas. Hay muchísimos caminos que pueden tomar y siempre van a poder llegar de A a B. Las más, yo le voy a poner las dos más fáciles que yo he detectado y que a mí me han funcionado. Lo vas a hacer tú, o sea, tú quieres hacerlo, ok, ¿qué necesitas? Necesito computadoras, necesito materia prima, necesito un lugar de trabajo, necesito bla, bla, bla. ¿Y cuánto me cuesta eso? Ok, ¿puedo hacerlo a alguien más? ¿Qué necesito para contratar a alguien? Para que lo haga por mí. Y eso se llama vinculación. Bueno, puedes contactar a una institución, puedes realizar un contrato, les pagas. No todo lo tienen que hacer ustedes. Eso es algo que dice incluso Michael Gerber y de hecho dice Robert Kiyosaki y muchos de los grandes empresarios dicen, es que si no sabes hacerlo, no lo hagas, o sea, no te metas a investigar cómo hacerlo. Agarra a alguien que ya lo sepa hacer, incorporalo a tu empresa, págale lo que sea, pero si tú eres el que tienes la idea de que quieres hacer algo, hazlo y que el que sabe mejor hacer su chamba, lo haga. Esa es una de las, si tú tienes las habilidades para hacerlo, hazlo. Te vas a ahorrar algún dinero, pero si también, eso te va a tomar mucho más tiempo desarrollarlo, cuídense que hay que moverse rápido. Entonces, son las, les digo, las dos estrategias que a mí me parecen más sencillas para poderlo hacer. Ahora, ¿dónde está comprando tu cliente y cómo se va a enterar que tu producto o servicio existe? Acuérdense, pueden tener el mejor producto del mundo, padrísimo, así, patentado y diseño y todo, pero si nadie sabe que ustedes lo venden, que ustedes lo tienen, nadie se los va a comprar. Entonces, eso también considerenlo. Ayer estaba platicando con unos chats, estuve en el generador de ideas apoyando a algunos emprendedores y les comentaba, o sea, ellos me decían, es que necesito una campaña de marketing y es carísimo, pues no sé qué. Le dije, a ver, ahorita las redes sociales justamente han democratizado eso. Ahorita ustedes pueden pagar literal dos mil pesos por una campaña en Facebook y pueden llegar a tener 16 mil o 20 mil likes en nada, en un mes. Si eso obviamente lo vinculan con un buen desarrollo de servicios, o sea, esos son posibles 20 mil compras. Entonces, hay muchísimas más formas de hacer ahora publicidad que antes. Pueden armar redes donde ustedes simplemente hacen una página en Twitter, en Facebook, lo que sea, y empiezan a compartir a sus cuates y se empieza a hacer una red. Obviamente, pues de algo que les interese comprar. Exacto. Ese es ahí. Pero muchas de esas páginas luego lo hacen para detectar justamente eso, el interés. Nada más es, o sea, la suben, oye, ¿te interesa esto? Y entonces, se ponen a ver cuánta gente le dio click y entonces dicen, ah, ok, sí vale la pena, lo voy a incorporar o lo voy a traer. Muchas veces, esa es una estrategia que hacen. Luego, esto supongo que sí, ya lo conocen, ¿no? ¿O no? ¿Quién no conoce esto? El Business Model Canvas. Si no lo conocen, aquí seguramente hay un montón de talleres donde les van a enseñar a usarlo. Esto simplemente les explica cuál es su propuesta de valor, o sea, qué es lo que ustedes van a ofrecer al mercado. ¿A quién se lo van a ofrecer? Los segmentos de cliente. ¿Cómo se lo van a ofrecer? A los canales tanto de distribución como de comunicación. ¿Qué relación quieren establecer con sus clientes? Por ejemplo, unos chavos me decían una vez, es que esta parte de la relación con los clientes no lo entienden. Y dije, a ver, tú estás haciendo un producto que le puede servir a la gente que va de campamento a la montaña. ¿Por qué no haces cada mes una excursión a la montaña donde solamente están invitados la gente que compran tu producto y pueden invitar a alguien más? Entonces, hacen una campaña en donde la gente llega, hacen un evento padre, donde van todos juntos y entonces eso les va trayendo algo que además la gente se entera de que ustedes están haciendo esto y los demás que les guste eso van a decir, ah, órale, qué padre, hacen excursiones y, ah, oye, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues, compra una de estas mochilas o lo que sea y ya puedes pertenecer al grupo. Ese tipo de cosas es las relaciones que ustedes pueden construir con sus propios clientes. ¿qué actividades clave y recursos necesitan para hacerlo? ¿Con quiénes se van a asociar para trabajar? ¿Cuánto cuesta eso que ustedes quieren hacer y cómo van a generar lana? Eso es lo que explica aquí, por eso es un éxito esta cosa, porque realmente es muy fácil usar y permite aterrizar la idea. Ayer lo que estaba platicando también con los emprendedores con los que estaba era, todos podemos tener montones de ideas de negocio, pero mientras no lo aterricemos no son nada más que pensamientos. Entonces, tenemos que aterrizarlo y eso es una herramienta justamente que ayuda a hacer eso. Esto, es un reality check. Esto también es importante que lo haga porque también hemos tenido este tipo de experiencias. ¿Alguien aquí es gamer? ¿A nadie le gustan los videojuegos? ¿Sí? Bueno, yo soy súper gamer, a mí me encantan. Entonces, alguna vez me puse a preguntar, dije, bueno, a ver, ¿cuánto gana un estudio que hace videojuegos? Entonces, me encontré con esta gráfica que habla que un juego que en Estados Unidos tiene un precio promedio de 60 dólares, la tienda se lleva 15 dólares. Hay devoluciones por 7 dólares. El costo de la distribución es de 4 dólares. La regalía es por el uso de la plataforma, o sea, esto se le paga a Xbox, bueno, más bien a Microsoft, a Sony o a Nintendo, es de 7 dólares. El publisher se lleva 27 dólares, que es este, que es el pedazo más grande. Ese es el publisher, no es ni siquiera el estudio. El estudio se lleva una porción más pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacer negocios tienen que tener claro que no se van a quedar nunca con el 100% de nada. Eso lo tenganlo claro, porque hay que aprender a compartir. Y eso nos ha fallado mucho como mexicanos, aprender a compartir entre nosotros para que todos ganemos. Nosotros tuvimos un terrible ejemplo con una persona que tenía un proyecto padrísimo que íbamos a lograr generar millones de pesos, pero un día llegó y dijo, es que este es mi invento y yo quiero el 99% de esto. Dijimos, bueno, pues llévate tu invento, porque con eso nadie te va a ayudar. Y dicho y hecho, fue a otras instancias, nadie le quiso ayudar porque tenía esa idea y pues ¿dónde creen que está ahorita? Pues donde estaba hace tres años. Entonces, así no funcionan las cosas y eso lo tenemos que tener claro todos porque mientras no lo tengamos claro, esto va a seguir igual. Ahora sí, ya que hicimos nuestra vigilancia tecnológica, ya que analizamos cómo estamos dentro del mercado, a quién le vamos a vender, qué vamos a hacer, ya hicimos nuestro business model canvas, ya hicimos todas esas actividades, ahora sí ya tienen más clara la idea, ahora sí, ¿dónde está el dinero? Aquí tenemos tres modos de financiamiento así rápido. La triple F, que muchos dicen que es como, sí, es que unos dicen que es fuerte, feo y formal, pero no, aquí no es eso. Fondos gubernamentales y capital privado. Ahorita de hecho ya Cristian ya nos hizo el favor de decir que es la triple F, que es Friends, Family and Fools. ¿Sí, esto ya lo habían escuchado? Ok, bueno, es muchas veces para fondear algún proyecto no necesitan la gran cantidad de dinero, necesitan apenas un poco para empezar y eso se lo pueden pedir al tío, muchos tenemos tíos que son médicos o que son, es decir, que ganan dentistas, por ejemplo, que ganan muy buena lana, pues, incorpórenlos al negocio. Ahora, fondos gubernamentales, para el desarrollo de tecnología, uno de los más claros es Conacy, obviamente. No todos los, ahorita han salido convocatorias enfocadas al desarrollo de startups, por ejemplo, el Fondo de Innovación Tecnológica, el FIT, que se abre más o menos en febrero y marzo, está enfocado a impulsar startups. Hay muchas otras ya para empresas ya constituidas como el Programa Estímulos de Innovación que justamente está ahorita ya en periodo de cierre, pero hay muchísimas maneras de fondearse a través de Conacyt. Nosotros participamos mucho en uno que se llama Finova, de hecho, conseguimos un millón seiscientos para apoyar a una de las empresas que estamos nosotros impulsando. Y el otro es el INADEM. ¿Cuál es la característica? Y que también de una vez se los voy dejando claro porque tenemos que entender esto también. La mayoría de los apoyos, yo estoy en un grupo que se llama Avisos INADEM y curiosamente veo todo el tiempo la gente que está participando en las convocatorias de INADEM. La mayoría participan en las convocatorias que dan 40, 80 mil pesos. Eso es para los proyectos tradicionales. Los proyectos de innovación tienen fondos que van desde un millón para arriba. Entonces, sí hay que darse cuenta de dónde está. ¿Eso por qué es? Porque al país le interesa que la innovación sea la que está, la que dirija a la economía. Si nosotros seguimos en el lado del mercado tradicional, pues vamos a seguir ahí y no vamos a crecer realmente hacia donde queremos. Entonces, por eso esa es la diferencia entre los montos. O sea, piensen 40 contra un millón de pesos. Sí es muchísima la diferencia. Entonces, analicen todas esas cuestiones porque además hay muchísimas que seguramente tienen ideas de tecnología que simplemente no saben cómo hacerlo. Y ya les dije, no lo tienen que hacer ustedes. Y bueno, la última lugar donde pueden conseguir capital privado, pues a través de Nación Financiera, Angel Ventures, que también los vi por acá, lo que les digo siempre, el empresario o el tío o el primo que conocen que tiene lana. Existen los esquemas de crowdfunding como crowdfonder, fondeadora, ya salió lo que se llama Play Business. Hay muchísimas opciones. Entonces, es simplemente acercarse y preguntar qué necesito hacer. Pero les digo, si quieren que realmente les haga caso, hagan todo lo que ya les expliqué primero. Cuando tengan todo eso hecho, va a ser más fácil que les puedan presentar su idea. Ah, y esto nada más rápido. Les quiero presentar una idea. Ya me voy rápido para que tengamos tiempo de preguntas. ¿Alguien conoce a él? ¿Lo conoce a él? Bueno, él es el doctor Lonnie Johnson. Él trabajaba en el laboratorio de propulsión de cohetes. ¿Para quién? Para la NASA. O sea, él hacía cohetes. Un día, él estaba probando un invento que hizo que es una bomba de calor. Lo estaba preparando porque querían incorporar a los cohetes sistemas de refrigeración y necesitaba hacer esto. Entonces, conectó esta bomba de calor al grifo de la llave, al grifo del agua, perdón, y cuando lo abrió, salió disparada el agua. Entonces, se quedó así, órale. ¿Qué pensó? Con esto podría ser una gran pistola de agua. O sea, no pensó, no, que para los cohetes, O sea, pensó de otra forma. ¿Qué hizo? Empezó a hacer sus prototipos, consiguió su patente y seguramente los que son de mi edad o más o menos andan por ahí, ubican esto, la Super Soccer. Esta fue un hit, una de las pistolas de agua más vendidas del mundo, donde, o sea, que incorporaba innovaciones de muchos tipos y obviamente sobra decir que el doctor se volvió millonario, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos una idea y no sabemos a dónde nos va a llevar esa idea, pero hay que conocer los procesos por los que tenemos que pasar para poder llegar a que esa idea sea viable y sea exitosa. Ahora, rápidamente, es un pequeño comercial que es el CEMIT. Nosotros somos, como les decía, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, pertenecemos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y estamos sectorizados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Nos encontramos en el Parque Científico Innovacit, en el segundo piso de la Torre Sur. Somos el puente entre las instituciones de educación superior, los centros de investigación y la industria. Tenemos tres líneas de negocio que son la transferencia y tecnología, la consultoría y la que más me gusta a mí que es la creación de startups. Tenemos una red de colaboración ya afortunadamente bastante grande con muchas instituciones. Si alguien, o sea, esto no es, tenemos instituciones que si bien están en Morelos son instituciones a nivel federal como el Instituto de Investigaciones Eléctricas o el CENIDED. De hecho, faltan aquí ya incluso algunas. Tenemos una red de aliados, también muy importante con FUMEC, INADEM, la Agencia Espacial Mexicana que de hecho agradezco a Cristian Salazar que está aquí con nosotros de la Agencia Espacial Mexicana. El INPI, CONACYT, la Secretaría de Economía tanto federal como estatal. Tenemos, bueno, tenemos un programa que se llama Tecnosemit que yo creé que es justamente para impulsar a los chavos que tengan ideas de tecnología a que las lleven a cabo. Si alguien está interesado en ver qué es esto de Tecnosemit, busquen este hashtag y pueden entrar y buscarlo y a través de ahí nos pueden seguir a nosotros también, a Semit Morelos o a mí, o a mi gente. Estos somos nosotros y pues, creo que nada más. Muchas gracias. Y pues, bueno, pues no sé, creo que, pues no sé si tengan preguntas, un poco me apuré para ver si tenían preguntas que las podíamos como sacar ahorita. A ver, me voy a pasar. A ver si quiere le paso el micrófono. Ah, por ahí. Arquitecto, gracias por la información. Para mí, en mi caso ha sido muy ilustrativa. Tengo, vengo de un negocio que maneja maquinaria para construcción. Tratamos de desarrollar lo más que podemos el asunto de la innovación. Me ha dado una, tengo 35 años en mi negocio y es un negocio que se mantiene y que en estos momentos necesitamos crecer y yo le apuesto a la innovación. Me parece que esa es la respuesta a muchas cosas. Lo que yo le quería comentar básicamente es que cuando usted comenta todas estas, estos conceptos de la innovación, me parece que está en una posición tan privilegiada para hacer que este país nuestro que nos interesa que se desarrolle se vaya para adelante. yo veo aquí muchos jóvenes y seguramente hay muchas ideas y dijo algo que a mí me interesó mucho desde el punto de vista de mi negocio hacia mis clientes que es básicamente que tenemos que saber que las necesidades que tienen en este momento, en este momento, porque hace, cuando yo empecé eran otros y estos tiempos son definitivamente muy diferentes. Aprender a asociarnos creo que es un reto que tenemos los mexicanos. ¿Usted en su correo podría asistirnos en cuanto a algunas ideas o básicas? Ok. Si quiere le doy mi tarjeta, creo que va a ser más fácil. Ok. Y por supuesto, para eso estamos, o sea, esa es parte de lo que nosotros queremos hacer desde el gobierno del estado es impulsar. nosotros tenemos, o sea, lo que vemos es que México tiene muchísimo talento, muchísimas capacidades, tenemos de todo. Lo que nos ha faltado es ponernos de acuerdo, que es algo que dice Hugo Montoya también de la agencia espacial, que nos ha faltado ponernos de acuerdo, nos ha faltado trabajar juntos por el bien de todos nosotros, no nada más mío o el de juntos, no. O sea, para que a todos nos vaya bien, tenemos que realmente buscar que a todos nos vaya bien. Entonces, por supuesto, ese es el chiste y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con empresas o instituciones de muchos lados del país, porque como somos una oficina de transferencia y tecnología, tenemos esa facilidad de apoyar de diferentes maneras. Básicamente era lo que yo decía. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Bueno, tengo una pregunta porque tengo, bueno, es como un negocio familiar, pero yo quiero hacer algunas, implementar muchos cambios, muchas cosas que me gustaría por medio de aplicaciones. pero realmente no sabría, o sea, cómo hacer para, si no tengo desarrollada la aplicación para poderla patentar o algo, cómo voy con uno que la desarrolle y no me pase como tipo el que quiso hacer Facebook. Bueno, a ver, esa pregunta es interesante y cubre dos partes. Yo les voy a contar rápidamente una parte de mi historia. Cuando yo era chico, se me ocurrieron montones de cosas que involucraban tecnología, pero pues yo no sabía cómo hacerla. Entonces, le pregunté a mis papás, oye, es que se me ocurrió esta idea, mira, fíjate, es que esto podría hacerse esto y podría funcionar de esta forma y así, ¿cómo lo hago? Y mis papás me decían, es que eso solamente lo puede hacer los que tienen mucho dinero, las empresas grandotas, así que pues no, no lo vas a poder hacer. Y así crecí toda mi vida. Ya cuando llegué y empecé a ver que existían los centros de investigación, que había un montón de gente que sabía hacer cosas, y a poco dije, ah, caray, no es cierto. Así se puede hacer. Lo que pasa es que yo no sabía con quién acercarme. Yo inicié una empresa de videojuegos hace varios años y justamente por no saber, porque todavía no existía mucha, todo el tema de las aplicaciones, de hecho, yo la empecé cuando apenas iban a surgir los smartphones y todo eso, no había todavía muchas de estas cosas y no supe con quién acercarme. Hoy la cosa es muy diferente. Tienes dos, tu pregunta tiene dos lados. ¿Con quién te puedes acercar para trabajar? ¿Quién viene de aquí de una universidad tecnológica? ¿Nadie? De un instituto tecnológico. ¿Tú de dónde vienes? ¿En dónde? Ok. Hay muchísimas entidades o instituciones y si no conoces, lo mismo. Te puedes vincular con nosotros y nosotros te podemos ayudar a encontrar una institución que te pueda ayudar a hacer la aplicación. eventos, hay eventos de makers o de hackers donde tú puedes también acudir y decirle, oye, ¿qué onda? Nos asociamos y pueden hacer la aplicación. Obviamente hay los dos caminos. Tú les puedes pagar a ellos para que la hagan y obviamente tiene que mediar un convenio de confidencialidad. Tienes que hacer ciertos documentos para que no te vayan a volar la idea. Bueno, tienes que hacer eso o te asocias para que no te cueste, pero obviamente le vas a tener que dar una parte. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Si quieres ahorita también te dejo mi tarjeta y ya si necesitas lo podemos platicar. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, mi pregunta es hacia tu centro. Es un centro, ¿no? Imagino. ¿Es directamente del gobierno? O sea, ¿el gobierno los financia, les da presupuesto? Sí, y también, bueno, sí, o sea, es que te explico un poquito. Lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos trabajando de dos maneras. Sí, el gobierno nos apoya con, por ejemplo, nuestros sueldos, el sueldo de nuestro equipo y las instalaciones. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Todo el recurso de inversión para poderle apostar a las, o sea, a invertirle a los chavos que están trabajando con nosotros, es solamente este año hemos sacado cinco empresas de base tecnológica que ya tienen sus patentes, que son chavitos que ya están haciendo sus convenios de licenciamiento con sus instituciones, que ya tienen sus productos diseñados, son productos de electrónica, o sea, no son, el software a veces es un poquito más rápido porque te sientas, te pones a echar línea, a código y puedes tardarte un poquito menos. En el hardware tienes que estar ahí soldando y pegando chips y viendo un montón de cosas y luego si no entra en la carcasa, es un relajo. Pero bueno, a todos estos chavitos que hemos estado invirtiendo, nosotros hemos conseguido el dinero. ¿Cómo? Pues aplicando lo que sabemos hacer. Lo que hacemos nosotros es en nuestra línea de negocio de consultoría, cobramos por servicios que damos a empresas y que damos a otras instituciones y con esos servicios nosotros generamos dinero y con ese dinero se lo invertimos a los chavitos. Entonces, es un poco, y lo hacemos porque creemos que ese es el camino correcto. si el gobierno del estado a veces puede no tener dinero o puede no poder no apoyar tanto, no importa. Que mejor se lo destinen a otra institución, a un hospital, a una escuela y que nosotros podemos tener la posibilidad de generar dinero. Bueno, me están diciendo que ya acabó el tiempo, entonces, bueno, pues agradecer mucho a la Secretaría de Economía, a la Inadem, a la agencia espacial que me hizo la invitación para participar aquí, a todos ustedes por estar aquí y también al gobierno de Morelos para ver que estaba aquí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.